Durante el año 98 y 99, cuatro crímenes conmocionan a Vitoria Gasteiz. Eran personas más o menos solitarias, de una cierta edad, que siempre eran asesinadas en espacios cerrados. El azcoitier Racoldo Larrañaga se confiesa autor de dos de los cuatro asesinatos. A mí, Racoldo Larrañaga no me ha dicho por qué mata. Habla de un impulso irrefrenable. Pero seguramente hubo un oroermo o varios por parte de esos asesinos en serie y son terribles también en eso. Diez años después, los expertos aseguran que Racoldo fue el autor de las cuatro muertes. Su narcisismo la llevaba a no reconocer esas otras muertes. No reconocía haber cometido ninguno de los crímenes hasta que la policía y los agentes judiciales no le colocaban todas las pruebas encima de la mesa. Si queréis mayor prueba de que él fue el asesino, en cuanto fue detenido, no volvieron a producirse más asesinatos. Gracias. Vitoria, año 98. Esther Areitio, viuda de 56 años, es asesinada la noche del 7 de mayo. Su cuerpo, descuartizado, aparece en seis bolsas de basura. Un mes después aparece el cadáver de Acacio Presa. Con 77 años y enfermo de cáncer, fue torturado, maniatado y apuñalado hasta la muerte. El 13 de agosto se encuentra un tercer cadáver, Agustín Ruiz, de 72 años, víctima de una brutal agresión. Le habían asestado 45 puñaladas. El 24 de mayo del año siguiente aparece muerta la abogada Begoña Rubio. Había sido salvajemente apuñalada en su despacho y presentaba signos de agresión sexual. Cinco días después, la Archencha y la Policía Nacional detienen a Juan Luis Larrañaga Aramendi por este último asesinato. Entre sus pertenencias se encuentran pruebas que también le vinculan con el tercer crimen, el de Agustín Ruiz. El consejero de Interior del gobierno vasco afirma que Larrañaga es el autor de los cuatro asesinatos. Padres ejemplares, vecinos perfectos, amigos cariñosos, los asesinos en serie son expertos en disimular su comportamiento cruel, sádico y desalmado bajo la apariencia de personas corrientes. Pero a veces, ese aparente comportamiento de normalidad es la máscara tras la cual se esconde el monstruo. Juan Luis Larrañaga, también conocido como Coldo, cumple condena en Anclares. Solo confesó ser autor de los dos últimos asesinatos, aquellos en los que las pruebas fueron irrefutables. A pesar de los indicios que también le relacionaban con las otras dos muertes, no se pudo demostrar nada. ¿Es Coldo Larrañaga el primer asesino en serie de Euskadi? ¿Fue Coldo Larrañaga autor de las cuatro muertes? ¿Se hizo bien la investigación? ¿Está demostrado que Coldo contó con la ayuda de cómplices? ¿Hay un asesino suelto en las calles de Euskadi? A pesar de estar en aislamiento en prisión, el programa se ha puesto en contacto con Larrañaga. Él tiene la clave que puede resolver los casos abiertos. Lo veremos en la caja negra. Hay individuos que salen a matar porque son verdaderos depredadores de la sociedad. Salen a matar y ventean, escogen, se esconden, lo miden muy bien y sobre todo luego después deciden. Agosto de 1998. En estos fotogramas grabados por varias cámaras de seguridad de la ciudad de Vitoria, aparece Coldo Larrañaga momentos antes de asesinar a Agustín Ruiz, un empresario de máquinas tragaperras. El 13 de agosto de 1998, Coldo Larrañaga visita en su taller a Agustín Ruiz, empresario de máquinas tragaperras. Coldo le solicita un préstamo y se produce una discusión entre ambos porque aún le debe dinero de una vez anterior. Entonces Coldo ataca a Agustín con un puñal o estilete de un solo filo en la misma entrada del taller. En el juicio, Coldo declaró que improvisó el arma sirviéndose de un destornillador a su alcance. Agustín Ruiz hace frente a la agresión y Coldo le apuñala una vez tras otra, hasta 45 veces. Coldo hace empleo de una violencia desmedida para vencer la resistencia del empresario. La arañaga registra el local en busca de dinero. Se da cuenta de que ha dejado al empresario en la puerta y que alguien puede descubrirle. Arrastra el cadáver de Agustín hacia adentro y continúa el registro. El asesino no encuentra el más de millón y medio de pesetas que el empresario guardaba. Coldo le quita a la víctima la recaudación que lleva encima, 130.000 pesetas y un manojo de llaves. El asesino sale del taller y se dirige al domicilio particular del empresario en busca de más dinero. Sobre las dos de la tarde, Coldo Larrañaga vuelve a Madrid en autobús. La autopsia determinó que el arma que Coldo empleó para asesinar a Agustín Ruiz fue un puñal de un solo filo. Además, los forenses llegaron a la conclusión de que el empresario trató de resistirse, por lo que Coldo tuvo que emplearse a fondo para asesinarle. La agresión fue brutal. Agustín Ruiz parece ser que sabía en defensa personal y lo que trata es parar el golpe del cuchillo cuando va hacia él. No lo consigue porque la fuerza normal de este Coldo Larrañaga era un tipo fuerte y alto. Pero además de eso, los asesinos en serie, la fuerza del asesino en serie se multiplica por 10 o por 20 en el momento del crimen. Cuando está asesinándose, tiene una fuerza sobrehumana. La fuerza descomunal y la violencia desaforada de este tipo de criminales contrasta con la espeluznante calma y frialdad con la que posteriormente abandonan la escena del crimen. Las cámaras de seguridad grabaron a Coldo momentos después de cometer el asesinato. Las imágenes muestran cómo Larrañaga oculta las manchas de sangre de su pantalón con su tres cuartos. Hace tan solo unos instantes, acaba de acuchillar hasta la muerte a otra persona. El crimen de Agustín Ruiz abre muchos interrogantes. El empresario tenía en su taller mucho más de un millón de pesetas que Coldo no se llevó. ¿Qué lógica lleva a un asesino a matar para cometer un robo y no se lleva el dinero? ¿Pudo tratarse de un asesinato improvisado? Coldo no iba con intención de matar a Agustín. Improvisó el arma. Se habla de un estilete, de un destornillador. No llevaba la navaja de monte. No es como en los otros asesinatos. En el caso de Agustín, esa pelea, esa discusión que tiene, con ánimo de enfurecerlo y matarlo. Los asesinos en serio van creando fantasías que hasta que no, que terminan en el asesinato y hasta que no acaban con la vida de esa persona, que a lo mejor lo ha matado ya 20 veces en su mente durante años, pues entonces cuando acaba con él ya se le acaban las fantasías, pero no se acaban, o sea, el día siguiente o al mes vuelven otra vez y tienen un deseo irrefrenable de volver a matar. Tras el asesinato de Agustín Ruiz en el verano del 98, Coldo Larrañaga volvió a su vida normal como si nada hubiera ocurrido y fijó su residencia en Madrid, en casa de su pareja Maribel Rondón. Tal vez por este motivo Coldo estuvo durante nueve meses sin asesinar, hasta el 24 de mayo de 1999. Ese día viaja hasta Vitoria. Sus pasos le conducen hasta el número 29 de la calle Siervas de Jesús. Aquí trabajaba su última víctima. Lunes 24 de mayo de 1999. 6 de la mañana. Coldo prepara en su casa de Azcoiti a la bolsa de viaje. Algo de ropa, un cuchillo de monte y unos guantes de látex. Hoy vuelve a Vitoria. Y está listo para matar. En la capital alavesa, Coldo visita despachos de varias abogadas solicitando asistencia legal para un juicio. A todas les parece extraño que Coldo desconozca detalles esenciales sobre su caso. A las 16.30 horas, Coldo llega al despacho de la joven abogada Begoña Rubio y espera en el hall leyendo una revista. Begoña tiene otra cita. Cuando termina, Coldo se entrevista con la letrada, que le pide la citación. Coldo sale a buscarla. Begoña anota en su agenda el nombre de Coldo la Rañaga. Sobre las 19 horas, Coldo regresa al despacho de Begoña. Cuando ella le da la espalda, Coldo la ataca por detrás y la acuchilla en el pecho. Después la apuñala cinco veces en la parte posterior del cuello. La víctima cae al suelo. El asesino se coloca los guantes y procede a degollarla. Coldo le baja los panties y la ropa interior hasta la altura de los muslos. Le abre la blusa y le corta el sujetador. Coldo entonces continúa apuñalando a Begoña en pechos y piernas. Con la abogada muerta, Coldo registra el despacho. Se apodera de 4.500 pesetas de su bolso y se dirige al bar de un amigo. Allí tiene su bolsa de viaje. Se cambia de ropa, se toma una cerveza y le pide dinero al camarero. Coldo hace unas llamadas. Telefonea a su exesposa para preguntar por su hijo. Después llama al hijo de Agustín Ruiz, el empresario que asesinó nueve meses atrás. El motivo de la llamada es el alquiler de un local. Coldo aún vagaría por las calles de Vitoria unas horas más, tratando de conseguir más dinero. Finalmente, Coldo coge un autobús a Madrid. En cuanto llega, arroja el cuchillo a una papelera. La autopsia de la abogada confirmó que no hubo agresión sexual. Sin embargo, Coldo la despojó de su ropa interior. ¿Por qué hizo esto? Hay un componente de difusión o de alteración sexual que se ve claramente en cómo dejó a la abogada Begoña Rubio bajándole los panties y regándole el sujetador. Eso indica que hay algo que no funciona sexualmente, que eso es común en casi todos o en todos los asesinos en serie. A pesar de que se la encuentra con desgarros en la ropa y con los pantalones bajados y las bragas bajadas, sin embargo, no realiza ningún abuso sexual. No usa ningún abuso sexual porque este tipo de psicopatas sádicos lo que disfrutan es no realizando un coito, sino el coito se simboliza con la muerte. Se simboliza con la muerte y se simboliza con la apuñalada. Seguramente hubo un orgasmo o varios por parte de él. Los asesinos en serie son terribles también en eso. Ha habido en un asesinato hasta 14 y 15 orgasmos. Se han declarado ellos que tuvieron por una muerte de esa familia. El arma blanca casi siempre lo vamos a encontrar con esa satisfacción que produce el acercamiento a la víctima. Acercamiento a la víctima que es distinto, por ejemplo, con arma de fuego. Hay un robo, sí, pero el robo no tiene la importancia, no tiene la firma que tiene la muerte por arma blanca con un exceso de lesiones. Ese exceso de lesiones no se está hablando de ese disfrutar que tiene el saldo. El procesamiento del escenario del crimen de la abogada fue fundamental para la resolución del caso. La policía encontró en el despacho de Begoña un reguero de pistas. La huella de un zapato náutico del número 43, un palillo con saliva, un trozo de látex con sangre que pertenecía al dedo corazón de la mano izquierda de un guante. Se comprobó además que la sangre no pertenecía a la víctima, pero la prueba concluyente fue la agenda de la abogada y el nombre de Coldo Larrañaga. La policía detuvo a Coldo en Madrid, en el piso en el que convivía con su pareja. Los policías comprobaron que Coldo presentaba un corte en un dedo y que su sangre coincidía con la del trozo de látex. El detenido había tirado a la basura el náutico número 43 a un manchado de sangre y coincidía con la pisada del papel de correos de Begoña. La policía también pudo situar a Coldo en la escena del crimen tras cotejar sus huellas con las de una revista del despacho de la abogada. La policía encontró además un recibo que acreditaba que Coldo había dejado como depósito una maleta en la pensión Océan de Vitoria. En el registro de esa maleta aparecieron unas llaves que le relacionaban con un asesinato anterior, el del empresario de máquinas tragaperras. A Coldo no le quedó más remedio que confesarse autor de los dos crímenes. El arma empleada, que nunca se encontró, fue un estilete o puñal de un solo filo. Por este crimen y por el robo, fue condenado a 20 años de cárcel. Coldo Larrañaga también fue juzgado por el crimen de Begoña Rubio. Larrañaga confesó desde un primer momento haber asesinado a la abogada, circunstancia que puso las cosas muy difíciles a su abogado defensor. Yo le he advierto que se está autoinculpando y que las consecuencias puedan ser nefastas, porque me está restringiendo la posibilidad de defensa. Y bueno, pues el frío, frío, distante, me dice que sí, que ya lo sabe y que nada más. Que no tiene más que decir que lo que ya ha dicho ahí en la declaración. A mí me choca terriblemente que una persona se autoinculpe de un crimen, de un delito tan grave, si no hay un móvil o algo. Me resultó sobre todo muy extraño que se hubiera autoinculpado. Eso me parece extrañísimo. Porque es un hombre listo, sabe que tiene derecho a una defensa, sabe que puede alegar el trastorno mental transitorio. A pesar de la crueldad de los hechos que confesaba, nueve especialistas dictaminaron que Coldo Larrañaga era una persona legalmente cuerda y perfectamente consciente de la naturaleza de sus actos. Por eso, alguno de sus más allegados se niega a aceptar que él los cometiera. Hay una cosa que seguro que la gente no entiende. ¿Por qué alguien con un cociente de 130 admite haber hecho unos hechos que no ha hecho, que no ha cometido? Es que ese es el problema de fondo en este asunto. Solo puede haber dos temas. O que valga muchísimo dinero, que haya confesado por dinero. Puede ser un motivo. Dice, bueno, yo en mi vida iba a tener todo esto. Pues mira, me jubilo, ahora me jubilo, me hago una carrera, me saco el magisterio, que es lo que tenía que haber hecho. Y cuando salga de aquí y salgo como un señor, el problema es que nos encontraríamos con que el auténtico asesino de esas cuatro personas, o los asesinos, esté en libertad. Sí, puede ser, sí. Bueno, de hecho es. De hecho es, porque solo hay un condenado, que es imposible que Coldo haya hecho esta barbaridad. Ah, bueno, además, o sea, es que no tiene ningún sentido. Mira, Coldo no puede darle unos, unas navajazos a una señora, unas cuchilladas, pero si Coldo no puede ver la sangre. O sea, si Coldo ve una gota de sangre y se desmaya, pero se desmaya, o sea, no le podían poner una inyección, pues estas para analizar, de analisis de sangre y tal, porque se caía. Yo creo que la inculpación, los zapatos, yo creo que había pruebas de esa obra para justificar que sí era Coldo el autor de los hechos. Coldo se mostró en el juicio como un tipo templado. Cada vez que se levantaba del banco de los acusados, crujía toda la madera y se hacía un silencio tremebundo en la sala. Pero lo cierto es que se mostró como una persona segura. En ningún momento, durante los días que duró el juicio, dio signos de debilidad o de tener algún detalle con nadie. Ni siquiera su abogado pudo desentrañar nada acerca de su oscura personalidad o sus motivaciones. Oye Coldo, explícame, porque si no me dices a mí qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado, yo difícilmente te voy a poder defender. Y esto se lo digo tal que así, pero su respuesta es la misma. Me dice que él ha sido, pero que no tiene motivos, ni razones, ni me explica nada de nada. Total que la entrevista es un monólogo. Y por eso me manda una carta. Me manda una carta en la que me dice que no piense que no quiere que le defienda, que no piense que no quiere que haga todo lo que pueda y más. Fui a robarle y la maté. No supe parar. Así de escueta y brutal fue la declaración de Coldo en el juicio por el asesinato de la abogada. Sin embargo, hay quien rechaza la teoría del móvil económico y opina que sus motivaciones respondían a una realidad mucho más retorcida. Respecto al móvil del asesinato de Begoña Rubio, el móvil económico yo particularmente no lo creo. El móvil son ellos mismos, son las fantasías que se han ido acumulando en su mente durante años y necesitan sacarlas fuera. Por lo tanto, no era el robar a una mujer. Fueron 4.000 pesetas, como podían haber sido 40.000 o 400.000. Eso es algo añadido, pero que no tiene que ver nada el robo. El móvil yo sí que creo que fue el ir a robarle las 4.500 pesetas que le robó. Pero claro, hay una circunstancia que hay que tener en cuenta. Es decir, el que va a robar no sabe lo que se va a encontrar en el despacho de una abogada. Entonces al final encontró 4.500 pesetas, pero sin duda las expectativas que él tenía era de haber robado más. No es normal que una persona que tiene ese índice de inteligencia pueda pensar, ¿por qué? Pues porque en los despachos de los letrados no es un sitio donde se guarden dinero, o se suele pagar o en cheques, o bien se ingresan el dinero. Puede ser que el dinero se lo lleve como trofeo, no es el móvil. La mente de un asesino en serie es intrincada y laberíntica. Ni siquiera los expertos son capaces de descifrarla. El carácter criminal y desalmado puede gestarse durante años para acabar explotando mucho tiempo después. El detonante es un misterio. Depende de unos resortes mentales y emocionales totalmente desconocidos. En el caso de la arañaga, la clave puede estar en su infancia nazcoitía. Goldo pertenece a una familia de clase media, parece ser bastante religiosa. Tiene unos hermanos que no han tenido ningún tipo de problemas. Luego tenemos que pensar, porque además, como no se ha definido todavía realmente si los asesinos de esta clase nacen con este estigma, o realmente se hacen, pueden intervenir los dos factores. Que haya una anomalía hoy día aún no descubierta en sus neurotransmisores. Pero sí es cierto que estamos plenamente convencidos, por todos los estudios que se han hecho desde un punto de vista criminológico, que el entorno es un factor muy decisivo. Goldo se crió junto a sus dos hermanos y una madre muy religiosa a la que estaba muy unido. Los vecinos de Azcoitia aún recuerdan a madre e hijo juntos los domingos en misa de una. Goldo siempre fue reservado. No tenía amigos. Tras el servicio militar, se establece en Vitoria e inicia la carrera de magisterio que nunca acaba. Al final terminaría dando clases en un euskaltegui. Es que eso entra también en los psicópatas. Son malos estudiantes en general, no terminan, van, como dicen los americanos, en la secundaria, ya empiezan a fallar. Y algunos entran a la universidad, psicópatas, asesinos en serie, psicópatas desarmados, tiene disfunciones sexuales y tiene problemas en el colegio a la hora de terminar sus estudios. Sin embargo, su exmujer declaró que el Goldo que ella conocía era un hombre que nunca levantaba la voz. Le describió como un padre cariñoso. Nada que ver con el estereotipo del asesino desarmado. Para mí Goldo era una persona buenísima, o sea, un buenazo, un pedazo de pan, con todo lo grande que es, un pedazo de pan. Siempre respetuoso con todo el mundo. Nunca he conocido un psicópata cuyos amigos digan que lo es. Nunca, jamás. A menudo son personas que se manejan muy bien con sus compañeros, que entienden muy bien la psiquis de su alrededor. Por eso, esa capacidad, ese cociente intelectual mayor, que analizan cada uno de los que tienen enfrente y saben decir lo que el otro quiere oír. La historia de los asesinos en serie está llena de personajes amables y encantadores, que se aprovechaban de su aspecto cordial para inspirar confianza a sus víctimas. Es el caso del atractivo Ted Bundy, uno de los psico-killers más famosos de la historia. Aunque sus novias y sus amigos le definieron como un hombre romántico, tierno y encantador, en los años 70 violó y asesinó a 28 mujeres. Ed Gein, el personaje que inspiró las películas Psicosis y La matanza de Texas, era en apariencia un pobre hombre inofensivo. Pero bajo su aspecto frágil, se escondía un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Fabricaba muebles con la piel y los huesos de los cadáveres. John Wayne Gacy, casado y con dos hijos, era considerado un ciudadano ejemplar. Incluso dedicaba su tiempo libre a animar a los niños ingresados en el hospital con su disfraz de payaso. Durante la década de los 70, violó y torturó sádicamente hasta la muerte a 33 adolescentes. Y en la historia de los asesinos en serie españoles, destaca José Antonio Rodríguez Vega, un hombre casado, bien parecido, de maneras amables y seductor, que fue condenado por la violación y el asesinato de 16 ancianas. José Antonio llegó a declarar, todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre. ¿Puede un asesino ocultar durante tanto tiempo su verdadero carácter a las personas más cercanas? ¿Cómo reaccionó su exmujer al enterarse de que había convivido con un criminal? La primera declaración que ella prestó en el juzgado, pues la mujer estaba realmente sorprendida y no se creía, decía, no hombre, ¿por qué me decís que esto es así? Pero mi marido no es este. Goldo impresionaba por dos cosas. En primer lugar, por su aspecto físico, era un hombre fuerte. Y por otra parte, era un hombre distante. Era un hombre educado, cortés, pero no era un hombre próximo, no era un hombre cercano. Mantenía una frialdad y una distancia quizás poco común, ¿no? Porque cuando una persona que está en un aprieto conoce a su abogado, hombre, procura ser próximo a él, ¿no? Los que le han tratado describen a Goldo Larrañaga como una persona fría y distante. La Caja Negra ha querido hablar con sus vecinos de Azcoitia sobre Goldo y la primera etapa de su vida. ¿Conoció usted de joven a Goldo? Sí, vive aquí. Yo vivo aquí. ¿Cómo era a Goldo de joven? Pues un chico muy majo, como todos los demás, como la cuadrilla que andaba aquí. Muy normal y corriente. ¿Nada les hizo sospechar nunca lo que después hizo? Ni después. Después de lo que hizo tampoco. No sé si usted le llegó a conocer en algún momento a Goldo Larrañaga, ¿sí? Sí, vive aquí. Sí, vive aquí. ¿Teníamos entendido que pasaba poco por su barrio de Azcoitia? Ah, no sé. Yo de crío, bueno, así de... Yo chico normal le veía, yo no sé lo que pasó luego. ¿Le conocía usted de joven a Goldo? Sí, 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 sí. ¿Y cómo era a Goldo de joven? Normal. Un chico normal. Debió de ser una noticia dura para el pueblo, ¿no? Conocer todo lo que supuestamente hizo este hombre, Goldo Larrañaga. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Sabemos? Ahí está. ¿Usted cree que es inocente? Yo creo que sí. ¿Inocente? Yo creo que sí. Yo creo que ese chico, teniendo sus cosas de la madre y todo, es que ha tenido que ser, no sé, es que es inexplicable también lo de ese chico. Se suele decir que un día malo tiene cualquiera y tendría muy malo ese día, sí, todo eso, claro. Eran tres hermanos y le conocíamos a los tres, los dos, otros dos viven fuera, pero muy bien. La madre ha superado, bueno, superar no se puede superar, pero dentro de lo que cabe. Sí, sí, parece que sí. En Victoria vivía. Yo no sé qué trabajo hacía, pero vivía allí. Y luego pasó, pues, lo que tenía, lo que tenía que pasar. Lo mató uno a dos, o no sé. Dicen que hasta cuatro. Mirando así, aparentemente parece un chico, un chico formal, un chico buenísimo, pero el que hace eso no es bueno. No, no. Aquel está condenado al infierno. En Azcoitia nadie conocía la otra cara de Coldo. Algunos de los que le trataron en Vitoria han hablado de un Coldo estafador. Una persona fría que no dudaba en amenazar de muerte a quien se atrevía a reclamarle una deuda. Tuvo juicios por estafa, pero serían cosas mínimas, mínimas. Yo quiero recordar que en algunos ya le pude defender, pero creo que serían pequeñas gatadas que había hecho. ¿Quién no comete estafas todos los días? ¿Quién no aparenta un crédito que no tiene? O sea, tú no eres Marlon Brando y sin embargo estás en la televisión, ¿no? A pesar del empeño de su amigo por retratar a Coldo como una persona normal y corriente, su constante implicación en delitos y negocios sucios nos dicen lo contrario. Pues caramba, parece que Coldo tenía muchos antecedentes para ser un hombre tan bueno. ¿Pero qué son antecedentes? O sea, es que la prensa califica, incluso los jueces, ¿no? Antecedentes. Dice, bueno, pues era una conducta, si no era delictiva o podía estar próxima a lo delictivo, pero esto condiciona a un delincuente o condiciona a una persona. O sea, ¿quién no tiene antecedentes en su vida? O sea, ¿quién no tiene malas notas en el colegio? ¿A quién no le han echado alguna vez? ¿A quién no han detenido por una borrachera? ¿Eh? O por mear en la calle. Luis, también hemos oído que podría haber estado involucrado Coldo Larrañaga en trata de blancas, es decir, en la captación de prostitutas magrebís. ¿Qué es cierto? Eso puede ser. Pues no me extrañaría nada que si tenían un club, pues tuvieran que surtir el club del elemento necesario, ¿no? En este portal número 3 de la calle José Pablo Ulibar y de Gasteiz. El 7 de mayo de 1998 fue asesinada la profesora de inglés Esther Areitio, viuda y de 56 años. Este crimen fue el primero de una larga serie de asesinatos que conmocionaron a la ciudad de Vitoria. En ese momento la erchancha ni siquiera sabe de la existencia de un tal Coldo Larrañaga, ni sospecha de su posible implicación en el caso. El presunto culpable, el principal sospechoso, Coldo, a él tan solo se le relacionó con dos de los cuatro asesinatos. Sí. No con el de vuestra hermana. No, ni con tenedores. Se supone, pero... ¿Creéis vosotras que fue él? ¿Se supone? Yo creo que sí. Yo no lo sé. Yo creo que sí, que tuvo que ser él, porque no hay... no sé. Yo creo que sí, que fue el de los cuatro. Y si queréis mayor prueba de que él fue el asesino, en cuanto fue detenido, no volvieron a producirse más asesinatos. Esa es la mayor de todas las pruebas. Coldo Larrañaga no se declaró culpable del asesinato de la profesora de inglés, de Esther Areitio, a pesar de que la conocía. Él vivió durante casi tres años en frente de su casa. Solían coincidir, hay testigos que lo acreditan, en un bar de Vitoria que se llama el bar Androide, que estaba prácticamente entre las dos viviendas. Lo más horrible fue que la cuchillaron, le metieron un cuchillo por la espalda antes. Entonces, yo creo que sería, me imagino yo, que sería para que dediquese el número de la cuenta. Para mí lo horroroso es lo mal que lo pasaría a ella hasta que le mataron. Desde que dijo el número de cuenta, es que tuvo que ser horroroso. Sobre las nueve y media de la noche, Esther Areitio habla por teléfono con un familiar. Unos minutos más tarde, por lo menos dos personas entran en el piso. La cerradura no aparece forzada. Puede ser que Esther conociera a alguno de ellos, o que consiguieran entrar mediante alguna artimaña. Esther es atacada por detrás con un cuchillo de caza, modelo oso negro. Recibe varias puñaladas en la parte posterior del cuello y en diferentes partes del cuerpo. Antes de morir, los asesinos consiguen que Esther les dé la clave de su tarjeta de crédito. Los asesinos pretenden deshacerse del cuerpo de Esther y deciden descuartizarlo en la bañera con ayuda de dos cuchillos. A las 10 y 20, uno de los cómplices acude a un cajero cercano y cubriéndose con la capucha de su sudadera, saca 75.000 pesetas de la cuenta de Esther. A las 2 de la madrugada, hará otra extracción en otro cajero de 97.000 pesetas. Mientras tanto, el otro de los asesinos continúa descuartizando a la víctima con una precisión que llama la atención de los investigadores. Cada una de las cuatro extremidades, la cabeza y el tronco, es envuelta en una prenda y a su vez introducida en una bolsa de basura. A pesar de limpiar meticulosamente la escena del crimen, el autor o autores del asesinato dejan un rastro de pelos. Finalmente, el asesino abandona el cuchillo de monte en el inodoro y sale del piso. Deposita a 100 metros de la casa de Esther las seis bolsas de basura. Un poco más adelante, abandona una bolsa de deporte intentando deshacerse de pistas. Hacia las 5.15 de la mañana del viernes, empleados de la empresa encargada de la limpieza municipal sospechan del contenido de las bolsas. Una patrulla de la Archancha desplazada hasta el vertedero confirma el macabro descubrimiento. Supongo que también sería mucho impacto conocer que el cadáver de vuestra hermana había sido además descuartizado. Sí. Y colocado en bolsas. Nunca llegamos a ver nada. No nos dejaron ver nada. Ni identificarle ni nada. El forense le conocía y él le identificó. Nosotros nunca llegamos a verla. Bueno, gracias a Dios. Sí, porque Dios o no, no hubiera... Porque era horrible. Sí, sí. Me parece que el tronco le envolvieron en un chaquetón de piel que tenía. Sí. Y lo debieron de meter en una bolsa grande de plástico, si no recuerdo mal. Y la echaron a la basura, como todos los miembros que estaban envueltos en piezas de ella. O sea, en prendas de vestir de ella, las envolvieron cada miembro y luego pusieron una bolsa en un plástico y lo echaron a la basura. Con la intención de hacerlo desaparecer, claro. En el primer asesinato, supuestamente cometido por el cueldo Larrañaga, aunque no esté probado, pues el de la profesora es con la minuciosidad con que acaba con su víctima. Como la trocea y la colocan en seis bolsas, lo que indica que ese individuo, sea el que sea el autor, yo creo que presuntamente es este, no es el primer crimen el de la profesora, el que ha cometido. Este tuvo que matar con anterioridad. Ante la brutalidad de estos hechos, cualquiera se pregunta por qué mataron a esta pobre mujer y por qué además tuvieron que ser tan crueles con ella. Los investigadores solo disponían de la bolsa de deporte encontrada para responder a estas preguntas. En esa bolsa en la que se encontraron documentos ensangrentados, papeles de la víctima y además, lo más importante, una encuesta parcialmente rellenada a mano, se demostró que no era la letra de Coldo y se dijo que el 60% podía ser de Enrique. Enrique fue socio de Coldo en varios negocios de dudosa legalidad. En la bolsa de deporte que apareció tras el crimen de Ester, se encontró una encuesta parcialmente rellenada junto a un cuchillo ensangrentado. La prueba caligráfica estableció que la letra podía pertenecer a Enrique en un 60% de probabilidades. Sin embargo, insisto, no es prueba suficiente. Una prueba caligráfica que no sea más del 80-90% no tiene ningún valor ante un juzgado. A Enrique Pérez y a su hijo se les interrogó. Había algún indicio. No se les imputó formalmente. Entiendo que no puedo desvelar ningún dato relativo a lo que pudieron o no pudieron declarar, porque entiendo que puede entorpecer a una posible reapertura del asunto. Coldo, ¿alguna vez te comentó algo de Enrique? Sí, sí. Alguna vez... O sea, lo que yo deduzco es que él tenía una cierta subordinación o casi esclavismo respecto a Enrique. Pero es que puede haber muchas cosas. Claro, eso tendrá que estar en el sumario, lo habrá dicho él, o se lo habrá comentado a la policía, o la policía lo sabrá mejor que yo. Pero en el fondo, mira, nadie es libre y todo el mundo tiene derecho al miedo. Yo creo que Enrique lo que hizo fue seguramente llevarle por el peor de los caminos a Coldo, hacerle descubrir mundos que Coldo no conocía, el del lumpen, la falsificación, en todo Vitoria los empresarios hablaban de él como un estafador. Sea como fuere, la encuesta encontrada no sirvió ni para inculpar a Coldo ni a su socio Enrique. Más aún, sorprende la poca utilidad que tuvo el hallazgo de la bolsa de deporte para el esclarecimiento del caso. Yo me pregunto más, ¿qué hacía una bolsa con todos esos enseres a menos de 100 metros de los restos descuartizados de la víctima? ¿Quién la dejó ahí? ¿Con qué intención se dejó ahí? Yo creo que forma parte del juego de un enfermo, de un psicópata, que llega a dejar pistas, pruebas para burlar a la policía en su intención. ¿Y los pelos encontrados en casa de Esther? ¿A quién pertenecían? Cuando Coldo confesó los crímenes de la abogada y el empresario, se comparó su ADN con el de estos cabellos. Todos sospechaban que él era también el asesino de Esther Areitio. Se tardó en practicar porque el Instituto de Tosicología contestó al juzgado que se le había agotado la prueba en la propia práctica, es decir, que no contaba con ADN. Y luego me costó que se reprodujese, que se acordase de nuevo esa prueba porque se decía que estaba practicada. Entonces, bueno, se tardó, pero finalmente efectivamente no correspondían a Coldo Larraña. El asesinato estaba súper premeditado. ¿Cómo limpia la escena del crimen? ¿Y qué casualidad que haya unos pelos allí? Es posible que los haya colocado el propio asesino. Aunque la prueba de ADN determinó que los cabellos no pertenecían a Coldo, fuentes de la investigación aseguran que las heridas que Esther presentaba, en cuello y pecho, eran similares a las halladas en las otras tres víctimas. Aún hay otra conexión más entre Coldo y Esther. Begoña Rubio, la abogada asesinada, tenía la intención de personarse como acusación particular en nombre de la asociación Clara Campoamor en el asesinato de Esther Areitio. ¿Por qué? Pues porque era muy buena profesional y una chica que peleaba a fondo los asuntos. Y lógicamente le habían encomendado ese asunto y ella con lo buena profesional que era, pues bueno, pues a muerte con su cliente. La muerte de la abogada fue una venganza a manos del presunto verdugo de Esther o solo es una macabra coincidencia. Pese al convencimiento de las fuentes policiales consultadas por este programa de que Coldo Larrañaga fue el autor del crimen, la investigación no pudo demostrar la conexión entre ambos hechos. Las pruebas con las que se contaba eran todas, vuelvo a repetir, indiciarias. No había ninguna prueba directa, evidentemente, y eso fue lo que hizo que no se imputase a ninguna persona. Un mes después del asesinato de Esther, apareció en esta vivienda de la calle Paz el cadáver de Acacio Presa, el cordelero de Vitoria. Un hombre también conocido por su apellido materno, Pereira. Un anciano de 77 años, enfermo de cáncer, muy querido en la ciudad de Gasteiz. Es otro de los crímenes que se relacionan con Coldo Larrañaga. Esta es la sucesión de los hechos. La noche del lunes, 7 de junio de 1998, Acacio Presa, de 77 años y enfermo de cáncer, llega a su casa tras cenar un pincho de tortilla en un bar cercano. El anciano es una persona muy querida y conocida en Vitoria. Era el dueño de un tradicional comercio de cordelería en el casco viejo de la ciudad. Se especula que el asesino espera a su víctima agazapado en el rellano de la escalera y aprovecha para entrar en su casa justo cuando lo hace el anciano. El cordelero, que recibe varios golpes en la cabeza, es torturado por su asesino que, presumiblemente, cree que Acacio guarda sus ahorros en su piso. El anciano, finalmente, es maniatado por su verdugo, que le asesta 15 puñaladas con un estilete o puñal de un solo filo. El asesino registra el piso de Acacio Presa y como único botín se lleva la cartilla de ahorros que Presa siempre llevaba encima. La familia del cordelero confirmará posteriormente que no se registraron movimientos en esa cuenta. Se han podido establecer varias conexiones entre la arañaga y el cordelero. Coldo y el anciano solían coincidir a menudo en este conocido restaurante de la capital alavesa y además montó una empresa justo enfrente del portal de su víctima. A pesar de eso, Coldo insistió en que no le conocía. Acacio Pereira. Sabemos, y hubo personas que atestiguaron, que ambos llegaron incluso a jugar algunas partidas de mus en un pequeño restaurante que hay, muy cerca de donde compraba los cuchillos, entre otros los cuchillos con los que asesinó a algunas de sus víctimas. Era el restaurante de Chandiano. Allí hay gente que acreditó que Acacio Pereira y Coldo la Arañaga se habían visto o se veían o en alguna ocasión habían coincidido. Pedro Gorospe, uno de los periodistas que cubrieron los casos, tiene muy claro el móvil del asesino del cordelero. Acacio Pereira era una de esas personas que acumulaba una pequeña fortuna. Casi casi engarzaba perfectamente con la imagen del alavés prudente que poco a poco había hecho, había ido haciendo una pequeña fortuna con su tienda. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los cuatro asesinatos presentan algo más que similitudes. En el primer y en el cuarto crimen se usó un cuchillo de cazador. En el segundo y tercer asesinato, el arma fue un puñal de un solo filo. Las características de las heridas hacen pensar que fueron causadas por la misma persona. Y quizá lo más importante, Coldo la Arañaga conocía a todas las víctimas. Eran personas más o menos solitarias, de una cierta edad, y que siempre eran asesinadas en espacios cerrados. En el caso de Begoña Rubio la única diferencia era que era relativamente joven, pero los demás coincidían más o menos en ese esquema. Y a eso se empezaron a sumar otras coincidencias, como que por ejemplo todos morían con arma blanca y de manera traumática. Suponiendo que Coldo hubiera cometido los cuatro asesinatos, cabe preguntarse cómo fue tan profesional en los dos primeros y tan descuidado en los dos últimos. Sobre todo teniendo en cuenta que está demostrado que es extremadamente inteligente. Convencido estoy de que quería terminar sus andaduras y que le detuvieran. Cuando llega a las cuatro y media ese bufete, no está la abogada, está con una visita. Deja su nombre real y auténtico y su apellido real y auténtico. Queda escrito en un documento y vuelve a las siete y media a matarla. Está dejando la prueba de quién es el asesino. Va teniendo mucho cuidado en los dos primeros crímenes porque él ha entrado en una dinámica de asesinar y piensa matar más. Luego ya en el tercero ya quiere que lo detengan, ya quiere dejar de matar. Y entonces va dejando pruebas, es profesor, para que lo detengan, para que le quiten de matar a más gente. A pesar de las coincidencias, la investigación policial no ha podido, al menos por el momento, atar todos los cabos. Muchas preguntas quedan en el aire y solo Coldo tiene las respuestas. Este programa ha tratado de ponerse en contacto con Coldo Larrañaga. Instituciones penitenciarias solo nos lo ha permitido por carta. Lamentablemente, Coldo ha declinado participar en la caja negra. En el interior de esta prisión alavesa de Naclares de la Oca, Coldo guarda silencio. Les está llamando torpes a los policías, a la China, a su narcisismo, les lleva a no reconocer esas otras muertes porque no han encontrado las huellas suficientes, los signos suficientes para poderle inculparse. Os trae en cuenta con lo listo que soy que no me podéis coger. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que jueces, con lo que hemos contado aquí, dijeran que Coldo no tenía que ver con ninguno de los dos asesinatos anteriores. ¿Siempre habéis confiado en la labor de la policía? Nosotros sí confiábamos que la policía haría algo, pero en un año no nos supo nada. ¿Ni os informó? Poco. Íbamos a pedir información. Sí, nosotros íbamos a pedir información, pero tengo la sensación de que no se ha hecho bastante. Que me imagino que eso a todo el mundo le quedará. La chancha, y creo que ha actuado muy bien, como actuaríamos cualquiera de nosotros en otra parte del Estado español. Hablé con algunos de los investigadores en su momento, siguieron todas las pautas de la investigación de la sesión en serie, sabían, son muy buenos profesionales, y sabían muy bien lo que hacían, y lo hicieron bastante bien. Si no ha salido, pues con ello no es por culpa de ello. Los cuerpos policiales y el propio juez reconocen que no reconocía haber cometido ninguno de los crímenes hasta que la policía y los agentes judiciales no le colocaban todas las pruebas encima de la mesa. Quizás esa sea una de las razones por las que siguen sin esclarecer los dos primeros crímenes, el de la profesora Esther Areitio y el del cordelero Acacio Pereira. Me dejaron seguir la investigación policial, yo les vi trabajar, y entiendo que dentro de sus posibilidades hicieron todo lo que estaba en su mano, y ellos estaban interesados en que yo, como abogado de la familia, utilizase esas pruebas ante los tribunales. Hay muchas pruebas como para volver a reabrir el caso. Yo creo, yo si fuera miembro de esas familias, de esas dos personas asesinadas, estaría muy indignado porque han dado carpetazo a un caso que hay más que posibilidades de que Coldo fuera su asesino, y por eso no se le ha condenado, y dentro de poco estará libre. ¿Estáis atentas a cuál es su actual estado penitenciario? Según la sentencia que le dieron, no se le podía aplicar ninguna... ¿Ninguna rebaja? Ninguna rebaja, ni amnistía, ni nada. Pero yo no sé, como ahora todos salen tan pronto, a mí me da miedo pensar que puede estar en la calle pronto. No me cabe en la cabeza que Coldo vaya por la vida matando a nadie. El pobre Coldo, pues, va a salir, tiene que salir, necesita, o la sociedad necesita que se reinserte en esa sociedad, va a salir de la cárcel y va a volver a matar. O sea que la cárcel, lo único que le sirve a estos asesinos es para perfeccionar sus crímenes, para hacer autocrítica y darse cuenta de los errores que han cometido y hacer el propósito de enmienda de no volver a incurrir en esos errores. Vamos a ver, la libertad condicional no la va a tener antes de las tres cuartas partes de la condena. Y ya digo que difícilmente las tres cuartas partes de 30 años, por sí que estamos hablando de 23, 24 años. Esto ocurrió en el 99, ingresó en prisión el 1 de enero del 99, estamos en el 2008, justo ha cumplido, o va a cumplir ahora, nueve años de prisión. Por lo menos hasta la mitad de la condena no hay permisos, hablando de régimen penitenciario. Por lo tanto, le quedan otros nueve años como mínimo. Hasta ahora se ha demostrado que las cárceles no sirven para rehabilitar ni violadores ni asesinos. Solo va a estar curado cuando un informe de expertos lo diga, pero ¿puede engañar a los expertos? Yo creo que sí, y en ocasiones se han encontrado personas con el cociente intelectual que tiene Coldo que engaña a los propios psiquiatras simulando una curación que después no está. ¿Quién nos asegura que Coldo saldrá bien? No son delincuentes comunes, por lo tanto las prisiones no serían el lugar adecuado donde estar. Tampoco el psiquiátrico, porque no son locos. Habrá que ir pensando, naturalmente, en establecer las suficientes instituciones como para que estos hombres puedan estar en un sitio. A nivel particular, lo dudo mucho que tenga ningún permiso y que va a cumplir íntegramente la pena o casi íntegramente antes de empezar con permisos, sobre todo porque hay una alarma social importante. La gente no debe alarmarse. Lo que pasa es que los medios si vais a utilizar todo esto para decir el asesino en serie y tal, saldrá, parece mentira, la justicia, es una injusticia. Ese sistema de alarma social no lo crea la propia sociedad. Posiblemente se crea a través de los medios de comunicación. es una barbaridad. Es una barbaridad que en casos así se nos devuelva a la sociedad una persona sin garantías de curación, sin informes psiquiátricos que tenga que cumplir a la fuerza, sin seguimiento una vez está en la calle. El luto tiñó la vida de los familiares de las cuatro víctimas. Dos de los casos fueron resueltos. Los otros dos, el de Acacio y el de Esther, siguen sin resolverse. Fuentes de la Erchancha han confirmado a la Caja Negra que las investigaciones sobre estos dos casos no están cerradas y en cualquier momento puede surgir una pista que sirva para resolver los dos asesinatos. Hasta que no aparezca el asesino o asesinos, son dos casos abiertos. La Caja Negra va a hacer un alto en el camino para preparar nuevos reportajes. Pronto reviviremos la historia de una generación, la de las drogas y el rock radical vasco. Los trágicos acontecimientos de febrero de 1981. La tragedia del camping de Viescas. La guerra sucia de los Gal. El asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lo veremos muy pronto en la Caja Negra. El asesinato de la Caja Negra. Gracias por ver el video.